Regreso con más de la revista de Sol a Sol, muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana y miren, tenemos una visita muy especial en este momento estamos con Eddie Monge, artista musical nicaragüense que hace cuatro años por su pasión por la música él decide viajar a Costa Rica, aprender un poco más, estudiar este arte allá y pues hoy está nuevamente nuestro país por acá compartiendo con nosotros su talento Bienvenido Eddie Todo bien Qué gusto tenerte por acá, ya como lo mencioné hace cuatro años vos te fuiste a Costa Rica, pero ¿hace cuánto empezó realmente tu pasión por la música? Mira, yo de que estoy bastante pequeño, así como de los cinco años mi papá como que nos expuso a un montón de artistas Silvio Rodríguez, incluso Guardabarranco, Carlos Mejía y desde ahí viene como esa semillita creciendo y como los tres empecé a tocar ya más o menos Imagina, imaginate vos, qué historia pues realmente de que hace mucho tiempo vos te has venido metiendo a esto de la música y ahora vos tenés la oportunidad también de hacer música y compartirla con los demás Estás en Nicaragua de regreso, has estado presentándote en distintos lugares en una gira que has hecho con bandas nacionales también Exactamente, sí, el miércoles que acaba de pasar tocamos en Ron Con Rola en el intermedio del Jam Session que se arma ahí ayer tocamos en el Bar 1979 junto a Nemi Pipali, una increíble banda nacional y hoy tenemos el concierto de Sierra de Giras que va a ser en Mauri Simón a las nueve de la noche junto a Televiser y Nemi Pipali también, la gira es con ellos Eso te iba a decir, hoy es la última presentación tuya aquí sin embargo vos tenés una banda en Costa Rica que te está esperando son aproximadamente seis integrantes con los que has tenido una gran experiencia presentándote también en varias actividades me imagino Sí, exacto, de hecho la banda vino ahorita para presentarse conmigo todos los integrantes de la banda vinieron y ya tenemos un par de conciertos también agendados en Costa Rica al volver como en marzo por ahí en actividades de la universidad y ciertos canales también por allá Perfecto Un proyecto Entonces para recordar un poquito la información hoy, esta noche en Mauri Simón ¿A qué hora y si tiene algún precio la entrada o algo así? Claro, hoy la entrada cuesta 120 Córdoba es a las 9 pm en Mauri Simón junto a Nemi Pipali y Televiser en serio, dos increíbles bandas nacionales que tienen que escucharlas y apoyen el talento nacional Perfecto, ahí está la invitación entonces de Eddie Monge para que ustedes vayan el día de hoy a Mauri Simón y recuerden, no sé si, cómo apareces en las redes sociales cómo aparece tu banda, para que te sigan, estén pendientes también Claro, pueden encontrar mi música en Spotify, en Youtube, en Google Play, en Apple Music en cualquier plataforma virtual y lo pueden encontrar como Eddie Monge E-D-D-Y-M-O-N-G-E van a encontrar todo ahí tengo LP que recién saqué hace como unos 6 meses y un par de proyectos audiovisuales que tengo por ahí entonces, invitadísimos a escucharlo y compartan si les gusta Bueno, perfecto entonces el mayor de los éxitos y cada vez que vengas a Nicaragua tenés que venir aquí A vos te ves, mira en serio, en serio Entonces te dejamos entonces aquí en el escenario para que puedas deleitar a todos los que nos están viendo con tu música Adelante La canción se llama La ilusión de estar Sobre el mar Algo se va Esto es un sueño No quiero despertar En mis pies El cristal Todo es celeste En este lugar Las ventanas En el agua No se ven Antes de andar Será mejor pensarlo bien No hay mañana No hay mañana Horizonte Ni frialda Solo el cielo Y la ilusión Y la ilusión De estar Resplandó Resplandó Todo 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 es luz Todo es vacío Todo es inmensa quietud Todo es inmensa quietud Creo Creo que Empiezo a náufragar Sin tu canción Jamás 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 podré Llegar Las ventanas Las ventanas No hay mañana Horizonte Horizonte Ni frialda Solo el cielo Y la ilusión De estar No hay mañana No hay mañana No hay mañana Resplandó Sobre el mar Algo se va Si esto es un sueño No quiero despertar No quiero despertar No quiero ser la sombra del corazón No quiero despertar